Exacto, vamos a explicarle el estado en cómo se encuentra el servicio de protección civil y las novedades que vamos a realizar en la ampliación de la nave, la adquisición de un nuevo vehículo que va a llegar este mes y otras necesidades a nivel de recursos humanos, de materiales que se necesitan. En principio yo quería conocer el personal de protección civil, conocer sus instalaciones, sus herramientas de trabajo habituales, sobre todo conocerlos porque al igual que estuve con policía local, creo que era otro colectivo de protección civil de los más importantes durante la pandemia, es decir, durante esta pandemia, ya no solo la pandemia sino también durante la dana, han hecho un trabajo formidable por nuestra seguridad y luego durante la pandemia ha sido un colectivo que está siempre en la calle ayudando a los más necesitados y ayudando en aquellas necesidades que se requerían en el municipio. Yo creo que eso es de agradecer, digno de elogiar y por eso yo quería conocer hoy sus necesidades y que se puede hacer por parte del ayuntamiento para mejorar su día a día en las instalaciones.